Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Ay, ya, nosotros iniciando, iniciando esta semana del ocho de abril del dos mil diecinueve. Soy Samantha Ceballos y les doy la más cordial bienvenida a este tu programa Mejor Así. Ya habíamos comentado que durante todo este mes vamos a tener información muy importante acerca de la empresa para así que para que si tú tienes nuevos prospectos o si tienes ya alguien a quien quieras compartirles esta información, compártale el programa también. En este momento te damos la bienvenida. Hoy vamos a tener los básicos de tu negocio. Esto es Mejor Así con Benelate. Benelate, televisión y radio en línea, transmitiendo desde calle veintitrés oriente, cuatro ciento cinco A, colonia El Carmen, código postal, setenta y dos cinco treinta, Puebla, Puebla, teléfono, doscientos veintidós, doscientos once, doce cincuenta y tres. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Benelate Oficial México, YouTube, Benelate Sitio Oficial, Benelate Radio, la radio del buen líder. Benelate es una empresa cien por ciento mexicana, multinivel, salud, bienestar personal. Benelate, televisión y radio en línea. Y ya estamos entrando de lleno a tu programa Mejor Así con Benelate. Puedes comunicarte con nosotros y dejar tu mensaje en nuestro WhatsApp doscientos veintidós cien cincuenta y cuatro treinta y cinco. También aquí abajo de donde tenemos esta transmisión puedes dejar tus mensajes, tus saludos, tus comentarios y todo lo que nos quieras decir acerca de esas transmisiones que hemos estado realizando. Y también comentarte que en el Facebook de nuestro director Daniel Escudero lanzó una una encuesta. Así que si tú quieres contestarla y responder por qué sí o por qué no. Por ahí hace una pregunta. La pregunta es por qué no es por qué es la si las transmisiones que hace los domingos consideramos que deban hacerse en vivo o no. Si dices que sí, respóndele por qué sí. Si dices que no, responde por qué no. De momento nos vamos a ir con una cápsula directamente con el doctor Candelario Ramírez nos va a hablar de los beneficios y por qué debes tomar Benelate. Esto es Mejor Así con Benelate. Hola, amigos de Benelate. Hoy hablamos de una bebida muy importante, muy trascendental, yo diría básica para nosotros. Porque ¿quién no ha tomado café? ¿Qué mejor que tomar un café saludable? Benelate, siempre les digo, es una bebida con sabor a café. No es un café como tal. ¿Por qué razón? Cuando tomamos una taza de café normal, de la marca que ustedes deseen, es una taza de agua caliente, una cucharada cafetera, que lleva seis gramos de café, lo cual aporta 200 miligramos de cafeína. Benelate tiene solamente un sobre de 3.5 gramos que tiene un gramo de café, lo cual equivale a 30 a 35 miligramos de cafeína aproximadamente, lo cual no se compara a 200 con 30 o 35 máximo que pueda llevar. Y además viene adicionado con maitake, sheitake, cordyceps y ganoderma. Son plantas que derivan de un hongo cuya función principal es efecto antioxidante. Ya hemos dicho que el antioxidante lo que hace es bajar radicales libres, bajar la oxidación de nuestro cuerpo, aumentar nivel de energía y de esta forma evitamos tener algún problema a corto o largo plazo. Tiene también poliniconato de cromo, el cual sirve para mejorar la función de la insulina. ¿Por qué adicionar cromo a un café? Porque el 60% de los mexicanos tenemos un problema de resistencia a la insulina desde que nacimos y el cromo ha demostrado mejorar la función de la insulina. Si hacemos que la insulina funcione correctamente nosotros, prevenimos el aumentar de peso, la aparición de diabetes, la hipertensión y hoy en día el desarrollo del cáncer. Es por esa razón que el tomar un sobre o dos al día nos da ese beneficio, evitar el aumento de peso, que nuestro organismo funcione correctamente, que tenga energía, que esté bajo en oxidación, que tenga un mayor aporte energético a nuestro cuerpo y sobre todo que mejore la función de la insulina. Y para concluir, Benecaf viene adicionado también con jengibre. El jengibre es una planta por naturaleza digestiva. Ayuda a regular la función del estómago, del intestino, regular la acidez y para que los alimentos se digieran correctamente. De esta forma evitamos el acúmulo de gases, la inflamación abdominal y por supuesto habrá mejores evacuaciones. Si tenemos Benecaf, un sobre, que es una bebida con sabor a café, que te baja la oxidación, que te da más energía, te mantiene sano, regula tu digestión, evita que aumentes de peso y además es compatible con cualquier medicamento o suplemento que tomes, pues hay que consumirlo. Lo pueden tomar los niños. Niño es aquel que tiene de 1 a 10 años y pesa entre 10 y 30 kilos y lo puede tomar medio sobrecito igualmente una o dos veces al día. Si ya tenemos una enfermedad crónica, llámese como se llame, diabetes, hipertensión, Alzheimer, Parkinson, etcétera, pues hay que recomendar tres sobres al día. ¿Por qué es la razón de utilizar tres sobres al día? En condiciones normales, en 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, los seres humanos producimos 300 mil trillones de radicales libres en 24 horas. Si tomo un sobre o dos al día de BNCAF bajo esta cantidad de radicales libres, pero si ya tengo una enfermedad crónica, del nombre que ustedes le quieran poner, producimos el doble de radicales libres y eso provoca que se compliquen las enfermedades. Es la razón por la cual recomendamos un poco más tres sobres al día en una enfermedad crónica, aunado a sus medicamentos que la persona reciba, precisamente por eso, para detener el progreso de la enfermedad y evitar que esta progrese y no de complicaciones. Es importante aclarar, evitar que progrese la enfermedad, mas no estamos curando a nadie. El decir curamos con BNCAF no es real. Si hacemos que las personas mejoren, tengan mejor calidad de vida y sobre todo mejor desempeño físico, intelectual y emocional. Además de su agradable sabor, caja con 30 sobres, lo cual facilita el autoconsumo. Es por esa razón que decimos consume y recomienda. BNCAF, Benelaito. Muy importante la información que nos acaba de dar el doctor Candelario Ramírez y de verdad también es importante que sepas que si tú tienes algún prospecto con algún padecimiento, recuerda, nosotros no somos los médicos, mejor contáctate con el doctor Candelario, dale toda la información con respecto a esta persona y bueno, él te va a responder oportunamente que es una de las grandes ventajas que tenemos en nuestra empresa. Y bueno, pues platicando acerca de lo que son los básicos de nuestro negocio. En todo lugar hay información básica que todos debemos saber para poder desarrollar lo que estamos haciendo o lo que pretendemos hacer. Y bueno, pues la mejor persona para explicarnos acerca de Benelaito es nuestro director Daniel Escudero. Buenas noches Daniel, ¿Qué tal? Muy buenas noches Sam, espero que se encuentren de maravilla, excelente y pues aquí a punto de iniciar otra transmisión más. Bueno, pues la información básica de Benelaito, sé que, bueno, todos sabemos que hay mucha información para realizar el negocio, para capacitarnos, tenemos, hablamos la semana pasada de los pilares, en las próximas semanas vamos a dar información detallada acerca de los planes y bueno, todo lo que tenemos aquí. Pero Daniel, ¿puedes explicarnos por favor qué es lo básico? ¿Cuál es la información básica que tiene Benelaito para poder desarrollarlo, desarrollarnos con el negocio? Bien, esta parte me parece fascinante porque, como dice el tema, los básicos del multinivel, se refiere a cuando yo le digo a alguien a qué me dedico, pues tiene que ser de una forma extremadamente básica, que puedan duplicar y si lo hacemos de esta manera, entonces, pues todos vamos a poder hacer un negocio que sea uniforme. Si el negocio es uniforme, entonces vamos a poder avanzar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como básicos? Los básicos del multinivel solamente son tres puntos y dos, son dos sets. El primero tres puntos y luego otro set de tres puntos. Los primeros tres puntos se refiere a exactamente la actividad, lo mejor explicada a una persona que no tiene nada que ver con esto. Consume, recomienda, duplica. Esos son los básicos. Extremadamente fácil, consume, recomienda y duplica. Cuando nosotros consumimos un producto, es porque alguien nos habló de ese producto, nos parece interesante y entonces ¿qué hacemos? Consumimos el producto. Una vez que consumimos el producto, entonces recomendamos el producto porque tenemos un testimonio. Recomendar el producto viene desde la experiencia personal. Si sirve, es bueno, funciona, no funciona, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que nosotros tenemos acá es algo fascinante. Muchos de los socios utilizan esta estrategia de consume, recomienda y duplica, haciendo unas pequeñas bolsas en donde ponen tres productos de los sobres. Te ponen tres vene juice, tres venecaf, tres venegli, y los engrapan y se los obsequian a gente que saben que les puede servir demasiado. Entonces, lo que están haciendo es que están recomendando el producto. ¿Cómo lo están haciendo? Con convicción. Y ahí es donde se separan las personas que empiezan a tener logros importantes. Todos los que empezamos, empezamos como dudosos. Bueno, como que creo que sí va a funcionar esto, como que creo que puede ser una buena oportunidad, como que vamos a darle a ver un tiempecito a ver qué sale. El 100% de los nuevos, no de los que vienen de otra empresa, de los nuevos, entran dudosos. El 100%. Pero cuando prueban el producto, entonces ellos se vuelven lo que se conoce como testimonio del producto. Se vuelven producto, consecuencia de tomar el producto. Y empiezan a tener muchísimas técnicas para recomendar. Y una de las que les acabo de decir es una de las más eficientes, que es literalmente obsequiar el producto. Y con eso tienen una consecuencia bastante fuerte, porque el producto que nosotros tenemos funciona el mismo día que se toma. Y finalmente, con esto, las personas empiezan a darse cuenta que realmente sí tienen un excelente producto para recomendar. Y luego viene la duplicación. ¿La duplicación qué es? La consecuencia de haber realizado el paso número uno y de haber realizado el paso número dos. ¿Qué es lo que voy a duplicar? Voy a duplicar que la gente consuma el producto y voy a duplicar que la gente recomiende el producto. Hace un momento, y hemos hecho mucho énfasis en esto, dijo nuestra conductora Samanta, recuerden, nosotros no somos los médicos, deja que el médico, el doctor Candelario, sea el encargado de solucionar estas situaciones, estas preguntas que se realizan. Y eso es lo que yo te voy a sugerir nuevamente, una vez más. Creo que hasta el cansancio, porque aquí es donde se tiene que hacer literalmente un parteaguas, en donde se marca una diferencia muy clara entre todo lo que está sucediendo allá afuera y lo que sucede dentro de Benelite. ¿Qué sucede dentro de Benelite? Se le deja la responsabilidad a quien realmente es responsable de. Pero para esto necesitas entender que los básicos requieren de que hables del producto. Pero no hablar del producto con la embestidura de un médico, porque no lo somos. Nosotros somos personas de negocios que utilizamos un producto de excelente calidad. Entonces, por eso canalizamos directamente con el doctor. Espero no estar enredando mucho esto, pero los básicos del multinivel, los dos sets, cada uno es de tres partes. Primero es consume, recomienda y duplica. Esa es la primera parte. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte tiene que ver con el desarrollo del negocio como tal. La segunda parte ya es invitar, prospectar o inscribir, que es patrocinar y duplicar. Invitar, patrocinar, duplicar. Nosotros tenemos que invitar a las personas de una forma bastante simple. Cuando nosotros vamos al cine, decimos, quiero ver, ¿qué película está de moda ahorita? Endgame, Avengers, Infinity War. La guerra infinita, el final del juego. Qué raro se escucha en español. Pero bueno, así es. Entonces tú llegas y dices, quiero ver esta película. Y lo dices con una seguridad total. Y si la persona que está en el mostrador te dice, ¿por qué no mejor ve la de la casa embrujada 4? Parte 4, el retorno de la delita, pues tú le vas a decir muy cortesmente, muchacho, creo que no me escuchaste. Yo quiero ver la de Infinity War Endgame. Y te va a volver a decir, ¿por qué no mejor ve la de la casa embrujada, parte 4, el regreso de la delita? Y ya con un tono muy serio le vas a decir, si no me das lo que quiero, voy a llamar al gerente o me cambio de caja. Y finalmente te va a dar lo que tú quieres. Este ejemplo, aunque parezca como muy absurdo en esencia, en realidad no lo es. Porque para cosas muy pequeñas, sí somos muy contundentes. Para cosas pequeñas, no dudamos, no vacilamos. Quiero esto. Esto es lo que quiero. Oye, pero te conviene el plato de lechuga. Oye, dije que quiero 3 memelas con chicharrón y aguacate y pónganle quesillo. Ahí sí somos muy contundentes. Y eso tiene que ver con la primera de las 3 partes del segundo set, que es invitar. La invitación tiene que ser explícita, tiene que ser literal. Nosotros tenemos que ser contundentes en la invitación. Una invitación que sea floja, una invitación que sea un término que se adecue a lo que estoy pensando. Se escucha curiosa esta palabra, pero una invitación aguada, una invitación sin consistencia, es más o menos así. Me gustaría platicarte de algo que puede solucionar tus problemas, pero necesito que me des tiempo. Ay, no. Si no me dices ahorita, no te voy a escuchar después. Y ya, seguro son ventas, ¿verdad? Y en ese momento, si tu invitación fue floja, eres así como de, ay, perdón, manita, discúlpame. Y te empieza a entrar nervio, ansia. No sabes dónde meter la cabeza. Es una invitación muy, muy sosa, muy, muy floja. No tiene dirección. Estamos, recuerda, hablando de los básicos del multinivel. Y básico es saber invitar. Así como vas al cine y pides una película, o así como vas al puesto de memelas y pides tu dotación de memelas, con esa contundencia debes realizar las invitaciones. Básicos del multinivel. Si no realizas las invitaciones de esta forma, la gente detecta que no eres profesional. Y con quien no es profesional, la gente no quiere estar. Si tú llegaras a un quirófano porque requieres una cirugía, no sé, algo muy recurrente, apendicitis, ¿no? Y es prácticamente ambulatoria. Es demasiado rápido. Y llegas y ves al médico que está todo emocionado y te dice, sí, estoy muy emocionado porque de aquí en adelante nos vamos pa'lante hasta el diamante y te empieza a sacar sus frases de médicos. Y tú lo ves y dices, ah, qué bien, tiene una actitud extraordinaria este médico. La verdad es que creo que estoy en buenas manos. Y finalmente le preguntas, oye, ¿por qué estás tan emocionado? Y te responde, ¿por qué es mi primera cirugía? Yo supongo que ha de ser la adrenalina lo que me tiene en este estado. Te pregunto, ¿te dejarías operar? ¿En serio te dejarías operar? Muy probablemente no. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros no mostramos profesionalismo. Nos ven amateurs. Y desde la invitación, básicos del multinivel, desde la invitación se ve si no eres profesional. La siguiente, ¿qué es la? Es patrocinar. Patrocinar es hacer un acompañamiento con las personas. El acompañamiento del maestro que dirige al alumno y que le va enseñando paso por paso lo que tiene que hacer. En esta parte, realmente, este programa no fue diseñado para explicar cuál es el acompañamiento, pero hay toda una mística, toda una serie de procesos, de procedimientos dentro del acompañamiento que es sinónimo de patrocinar a alguien. Que eso ya se los damos cuando están dentro de la empresa. Porque, les repito, es toda una explicación que lleva muchísimo más tiempo y no es para este momento. En la parte de patrocinar, que es el acompañamiento, sí te puedo resumir todo en una sola frase. No olvides el título de este Mejor Así con Benelate de este lunes. El título es Los Básicos del Multinivel. Y saber patrocinar es extremadamente básico. Ahora, ¿qué es patrocinar? Patrocinar es ayudar a una persona en su necesidad de apoyarse en ti a volverle capaz para desarrollarlo por sí mismo. Eso es patrocinar efectivamente. Y cuando logras hacer esto, sabiendo la técnica, la metodología que, repito, se te explica una vez que estás dentro del negocio, en ese momento te conviertes en un ícono, en un avatar y logras algo extraordinario que es que dejen de necesitar de ti. Traducción, te vuelves reemplazable. ¿Qué es volverte reemplazable? Que si tú no estás, no importa. Porque la gente sabe lo que tiene que hacer. Esa es la consecuencia de saber patrocinar de forma correcta. Básicos del Multinivel. Y, por último, la duplicación. La duplicación es un arte muy importante dentro de las características que tiene que tener cada individuo. Esto de la duplicación no tiene que ver, de hecho, nada con el Multinivel. La duplicación es la transferencia de información correcta hacia futuras generaciones. Eso no tiene nada que ver con el Multinivel. Pero nosotros lo adoptamos. Y para que tú puedas duplicar dentro del concepto básico del Multinivel, tienes que hacer una sola cosa. Tienes que desarrollar resiliencia. Así se dice, resiliencia. Búscalo en internet. La resiliencia, el ser resiliente, es tener poder de voluntad en contra de cualquier circunstancia. Literalmente es ser a prueba de balas porque tienes una voluntad extremadamente poderosa. La mayoría de las personas llegan a dominar cierto tema, llegan a dominar cierta actividad, llegan a dominar la duplicación de información que es cómo invitar, cómo patrocinar, hacer que te lleve de la mano. Pero llega un momento en el que se empiezan a frenar y no generan la suficiente energía, no generan el momentum para que la bola de nieve se vuelva imparable. La promesa del Multinivel dice que vas a tener libertad de qué? De dinero y de tiempo. Porque una persona que tiene mucho dinero, pero no es libre en sus tiempos, finalmente no es libre. Un ejemplo muy sencillo, ¿cuál es? Si tú pones un negocio de tacos y resulta que la taquería es un éxito impresionante, pero tú no puedes salirte de la taquería porque si no, entonces ya no funciona igual, entonces no eres libre. Puedes tener mucho dinero, pero no tienes tiempo. ¿Y de qué te sirve tener dinero si no tienes tiempo? Realmente no te sirve de mucho. La invitación aquí es perfectamente clara. Tercer punto, básicos del Multinivel. Bueno, enséñate a duplicar primero a ti y luego a los demás. Y para que tú puedas hacer esto, tienes que volverte resiliente. Tienes que sacar voluntad cuando ya no tienes fuerzas. Y esto solamente se logra con un solo pensamiento. La resiliencia, que es la única cosa que tienes que desarrollar para poder duplicar con fuerza y generar esta sinergia hasta llegar al momentum en el que se vuelva imparable y ya de verdad, de verdad, no te necesite a ti, solamente se sustenta en una sola idea. Y esta idea es, ¿qué es a lo que no quieres regresar? ¿Qué es a lo que ya no quieres volver? ¿Qué experiencia te marcó para decir, lo voy a hacer en serio y nunca más voy a volver a mirar atrás? ¿Cuál fue la experiencia que te marcó? Si tú tienes ese pensamiento en mente, te vuelves resiliente y vas a encontrar voluntad y vas a encontrar fuerza donde antes no la había. Entonces, vamos a hacer un resumen de las dos partes, que es los básicos del Multinivel. Son dos conjuntos separados. El primero, consume el producto para que puedas recomendarlo y duplica que la gente haga lo mismo. ¿A través de qué? De una correcta invitación, un correcto acompañamiento, que es patrocinar a la gente y finalmente enseñarles a duplicar el proceso de invitación y patrocine. Si tú haces esto, tienes los básicos del Multinivel. Regresamos contigo, Sam. Muy bien, Daniel. Repasamos entonces. Consume, recomienda, multiplica y por otro lado, invitar, patrocinar y duplicar. Hablaste de un término muy interesante que es la resiliencia y me gustaría, si hay oportunidad, yo creo que sí, lo abordáramos un poco más a detalle en programas sucesivos. ¿Te parece, Daniel? Por supuesto, claro que sí. Así tenemos material para 52 semanas. Fácilmente. Oye, Daniel, por ahí lanzaste una encuesta. Entonces, veíamos que hay opiniones divididas, ¿verdad? Pues mira, me parece muy interesante las respuestas que he visto después de la encuesta. ¿La encuesta cuál es? Esto lo está viendo toda la gente, los que se conectan a verlo, forman parte o no forman parte de Benelite. Yo solamente acepto a gente que forma parte de Benelite en mi muro, en mi perfil. Porque yo no utilizo Facebook para publicar absolutamente nada que no sea negocio. Entonces, por eso no acepto a nadie que no esté dentro del negocio. Y hago una transmisión todos los domingos a las 9 de la noche. Y generalmente duran una hora. Y se tratan temas extremadamente valiosos, temas que no te van a decir en ningún otro lugar. Temas por los que en seminarios te cobran mucho dinero. Para los que forman parte de la empresa, lo saben literalmente. Son temas especializados. Esa es la palabra. Son temas especializados. Y entonces mucha gente me ha dicho que por favor les abra la información pública. Y yo hice una encuesta en donde puse, ¿qué les parece? ¿Sigo manteniendo esto solo para la empresa o lo hago público? Y me parece muy interesante la respuesta de la gente porque exactamente la mitad quiere que sea público. Y exactamente la mitad dice que no. Pero aquí está la parte importante. Curiosa. Exclusivamente los que responden no, sí dicen por qué no. Y los que dicen sí, no dicen por qué sí. O sea, solamente quieren que sea pública, pero no dan argumentos para que sea pública. Entonces, pues, la mayoría de los que responden, respondieron a esta encuesta, se están conectando ahorita en este momento. Y la respuesta ganadora, pues, finalmente es voy a seguir manteniendo privada la información exclusivamente para las personas que forman parte de Benelait. Porque lo que vemos aquí en Mejor Así con Benelait es material bueno, es buena información. Sin embargo, es una, es como un extra resumen muy condensado por el tiempo que tenemos. Porque también, pues, no se van a aventar un programa de hora y media. Pero vamos a dejar la información profunda donde utilizamos imágenes, texto, muchísimos recursos para que quede perfectamente claro y anclado en la cabeza de cada uno de los que escuchan. Cómo realizar cambios profundos para que entonces no solamente puedan hacer el negocio, sino para que también puedan hacer cosas extraordinarias en todas las áreas de su vida. Y como les comenté, yo creo que fue hace cinco transmisiones, de las cosas más increíbles que me han sucedido al compartir información que se supone que es para el negocio, pero que en realidad puedes aplicar en toda tu vida, es que he restaurado matrimonios a través de la información que comparto y obviamente no lo hago con esa intención. El más fuerte de todos, una persona pensaba suicidarse y finalmente no lo hizo. Y es gracias a que tienen información que es privilegiada y que solamente está dentro de mi perfil de Facebook y esto es para los que están dentro de la empresa. Entonces, vamos a mantener este estilo. Aprendemos a ser resilientes, precisamente. Exactamente, sí, ese yo creo que ha sido como el objetivo más fuerte en el que me he enfocado al compartir la información, el mostrarles que la resiliencia es lo único que nos permite movernos de la situación donde estamos, del punto A al punto B, porque generalmente nos quejamos de todo y le echamos la culpa a todos. Pero si aprendemos a ser resilientes, como hace rato lo expliqué, para ser resiliente hay un pensamiento base sobre el que se sustenta la resiliencia. Y ese pensamiento es, ¿quieres volver a vivir esta situación? Y yo dije, no, no quiero volver a vivir esta situación. Y les voy a decir cuál fue, porque esto lo he dicho hasta el cansancio en privado, dentro de las presentaciones que doy de llamadas de liderazgo, en mi Facebook particular. Pero esto es la primera vez que lo voy a decir en público, así, abierto. ¿Qué fue lo que dije ya hasta acá? Nunca más lo vuelvo a vivir. Cuando me mandaron a comprar leche para mi hija, y era una leche especial, y yo no tenía más que 50 pesos en la bolsa. Entonces, me sentí tan mal que dije, nunca, jamás, me vuelvo a sentir así. Y me siento así porque no he hecho lo que tengo que hacer. Y a partir de ese momento me volví resiliente, a prueba de balas, en contra de cualquier situación que me quisiera tirar. Y pues, aquí estamos. Y es mejor así con Benelite, definitivamente. Mira, finalmente el programa está abierto a todo el público, precisamente para que pueda ser compartido, con personas que aún están con dudas, que quieren conocer un poquito más, saber de qué se trata. Pero sin duda alguna, lo mejor es acercarse a un socio, a un distribuidor autorizado de Benelite, para que tenga la información completa. Y seguramente, quien te haya compartido este enlace, bueno, es a la persona indicada a la que le debes preguntar. Daniel, la próxima semana vamos a platicar acerca de lo que es las ventajas del VIEX. Vamos a hablar un poquito más sobre nuestros suplementos, los productos promocionales, básicamente productos promocionales, y el reto AMI. Es lo que nos espera para el próximo programa. Así es, vamos a estar platicando con todos sobre todas las ventajas que tenemos. Ya vamos a sacar también la fecha del Semillero de Líderes. Entonces, les vamos a decir por aquí a todos los que se han ganado los viajes nacionales, por aquí el próximo lunes les vamos a decir cuándo nos vamos, para que aparten las fechas, porque es un viaje todo pagado. O sea, es nada más poner el cuerpo en la Ciudad de México, y a partir de ahí todo es gratis. Entonces, quienes tienen ya ganado su viaje para dos personas a un destino nacional, pues no se pierdan el próximo programa, que tenemos también información muy valiosa. Daniel Escudero, muchísimas gracias por darnos esta información, los básicos del multinivel. Gracias, Sam. Es un placer compartir con todos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a Molo en el Master. Gracias a Alex aquí en Cámaras. Que tengan una excelente noche, muy buen inicio de semana. Esto ha sido el día de hoy, Mejor Así con Berylite. Mejor así, construyamos el futuro. Mejor así, con un rumbo más seguro. Te hazlo por ti, vuela como un gol libre, bate tus alas sin descanso. Mejor así, mejor así, construyamos el futuro. Mejor así, con un rumbo más seguro. Y hazlo por ti, vuela como un gol libre, bate tus alas sin descanso. Mejor así.